¿Dónde está? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué un tiempo pasará? Yo me pregunto dónde está Tan solo dame una señal Si estás en un mejor lugar ¿Qué diría que le sirve llorar? Extrañarte no me hace más Puse a recordar todo lo que juntos pasamos Tiempos buenos, tiempos malos Pero siempre contigo hermano Mieras cómo te extraño y cuánto te he echado de menos En ti ya nada es lo mismo, pero bueno No veo tu reflejo, siento que te encuentras lejos Tan claros como el espejo Los recuerdos y consejos Mil problemas por exceso Siempre estabas junto a mí Es que desde tu partida Ya nada es igual a qué Lo daría todo por verte De frente otra vez tenerte Difícil que te supere Recordándolos ayer Estoy tranquilo pero puede Este vacío no se llene Olvidarte no se puede Si siento ya no tenerte Quisiera poder verte, duele que no estés aquí Y es que maldita sea y tanto que quería decir Al cielo le pedí que me permitiera a mí Verte por última vez que yo no me despedí Que duele que no estás así Porque nada es igual Y aunque el tiempo pasará Yo me pregunto dónde estás Tan solo dame una señal Si estás en un mejor lugar De nada me sirve llorar Es extrañarte no me hace mal Y no sé Cómo explicarte Aunque el tiempo pase Duele más cada vez Y nunca pensé Fuera su ser Y me partí saber Que pasarán los años Solo en sueños podré verte Que por más que grita el cielo Nunca nadie va a responderme Son preguntas sin respuestas Todas las que quiero hacerte Ya son tres años sin verte Y tu partida todavía duele Por más que lo intente Lo siento no soy tan fuerte Entre horas, días y meses Te he llorado más de cien veces Mamá dice No me estresé Que algún día volveré a verte Y no sé si lo sientes Aquí todo es diferente Que duele que no estás así Porque nada es igual Y aunque el tiempo pasará Yo me pregunto dónde estás Tan solo dame una señal Si estás en un mejor lugar Y por más que pase el tiempo Nada me sirve llorar Y es Extrañarte no me hace mal Que duele que no estás así Y es que no nos controles Porque nada es igual Y aunque el tiempo pasará Yo me pregunto dónde estás Tan solo dame una señal Si estás en un mejor lugar Y por más que pase el tiempo Nada me sirve llorar Y es Extrañarte no me hace mal No me sirve llorar 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 Gracias.